El 100 del sureste, Onda Cero. ¿Te gustaría ayudar al comercio local? Únete a Cppc, una app completamente gratuita donde encontrarás todos los comercios que necesitas cerca de ti. Busca Cppc en tu Play Store, descárgate la app y disfruta de ofertas únicas de los comercios de tu barrio. Cppc, localízanos en Facebook e Instagram. Pero qué bonita sintonía, queridos oyentes. Esta es, ya lo sabe usted de sobra. Cada vez que suena esto, es que están nuestros amigos de Save Local Business. Save Local Business. Las revistas de Madrid, las revistas de la zona, se llaman Save Local Business que vienen de la mano de Cppc, Club Publicidad Pequeño Comercio. Cuando vienen los amigos de Save Local Business a la radio, ¿saben qué? ¿Qué traen las revistas siempre? Y anunciantes de las revistas, que son los protagonistas. En esta sección de radio, Save Local Business y Cppc, Club Publicidad Pequeño Comercio. ¿Y sabe usted a quién tengo aquí a mi lado? Tan alto, tan peinado, tan moreno, pues mi amigo Marcos Limardo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, como siempre. ¿La vacación es bien? Cortas, como todas. A cortas. Siempre. Siempre, claro. Siempre, sí. ¿Y por qué será esto? Oye, que las vacaciones son cortas. Estamos muy mal acostumbrados, yo creo. Estamos muy mal acostumbrados. Y nos gusta lo bueno. Sí, además hay gente que se marcha de vacaciones a descansar, y cuando vuelve, vuelven más cansados que como se han ido, ya que las vacaciones es un sufrimiento. Sí. No tenía que existir las vacaciones. Todos a trabajar todo el día, como en China. Siempre, trabajando siempre, día y noche, fines de semana. Hoy, Save Local Business nos trae, pues, a un protagonista, pero primero vamos a recordar, si te parece, dónde encontramos las revistas con ese de Save Local Business. Pues tenemos revistas en Arganda, preparando Getafe, Vallecas, en Rivas, en Alcalá de Henares, y preparando la segunda de Arganda, y más zonas y más acudos que estamos llegando para seguir creciendo. O sea que tenemos Arganda, Rivas, Bacia Madriz, Alcalá de Henares, Getafe, cuatro. Y Vallecas. Vallecas cinco. Y con la de Arganda que repetimos ahora, seis, y más que aviremos. Sí, sí, que es la que tengo aquí, ¿no? La revista de Arganda del Rey. Qué bonita revista, queridos amigos. Siempre le digo, qué grapas tan bonitas, qué brillantes, qué bien huele la revista, qué colores, que si es que la revista es... Y además es gratuita. La encontramos en el buzón, en su buzón, en el mío, siempre tenemos las revistas de Save Local Business por zona. Y hoy, hoy nos hemos puesto el traje de deporte. Sí, hoy venimos a sudar. Sí, porque tenemos una empresa que se llama Boxing House. Eso es, Boxing House. Boxing House. Y bueno, nos van a contar un poco ellos qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Bueno, aquí está él. Miguel Ángel, ¿cómo estás, hombre? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Boxing House, qué nombre tan bonito, ¿eh? Boxing House. Sí, la verdad que lo hicimos a través de un familiar que nos estuvo ayudando mucho para elegir el nombre y la verdad que está yendo bastante bien. Bueno, ¿quiénes sois los protagonistas de Boxing House? Somos entrenadores personales que también trabajamos en un gimnasio, que lo tenemos en Rivas. Y la verdad que tenemos bastante trabajo gracias a la pandemia, entre comillas, pues nos ha venido bien. ¿Y lo de las clases que lo tenéis separado, las clases personales en casas o...? Sí, nosotros lo que hacemos es, tenemos una parte en el gimnasio, que lo tenemos en Rivas, y después vamos a las viviendas de los clientes y les damos clases personales en las casas de ellos. Y... Da igual el material que tengan, siempre lo desplazamos nosotros con el material. Hay clientes que tienen materiales ellos en casa y después nosotros siempre llevamos lo esencial, por lo menos, para poder entrenar y dar clases. Y, más o menos, ¿cuánto puede una persona, para empezar a notar algo de efectividad en esto, qué periodo de plazo necesita? Bueno, un par de meses, depende también de las clases que hay por semana, pero normalmente lo que estamos teniendo son clientes de dos o tres días a la semana, que en dos meses ya están notando bastantes cambios. ¿Y en el gimnasio quedan clases todos los días? En el gimnasio estamos, por la mañana tenemos clases y por las tardes, por las tardes ya tenemos toda la tarde ocupada y por la mañana tenemos un par de clases. ¿Y con el tema del COVID salió todo bien? ¿No pudiste desamoldar todo? La verdad que el tema del COVID nos ha complicado bastante, más que nada por la medida de seguridad. Tenemos que tener las manos desinfectadas, tenemos que tomar la temperatura de todo el mundo, los pies y bueno, entrenamos con mascarilla todavía, pero bueno, la verdad que lo estamos sobrellevando y sobre todo que la gente lo entiende, la gente entiende que las medidas de seguridad son necesarias para poder seguir entrenando y la verdad que las ganas de entrenar sobrepasan a las medidas de seguridad. Bueno, bien, bien, bien. Y te iba a preguntar, ¿en Rivas el gimnasio lo tienes en qué dirección? Lo tenemos en la calle Electroda en el número 30, en la parte de abajo es una sala bastante grande, en la que disponemos de unos 15 sacos y luego aparte tenemos ring profesional y la verdad que es bastante amplio el espacio. Tenemos muchísima ventilación, ya que tenemos una puerta muy grande y después tenemos tres ventanas bastante, bastante buena y un par de puertas más. Claro, es esto lo que tienes que cuando venimos de vacaciones, ahora después de las vacaciones hay que ir a... A perder kilos. A ver, a ver, a boxing house. En España somos dos personas perfectamente preparadas, que es Miguel Ángel y yo. No hay más que ver a Miguel Ángel, es un armario, es como las fotos esas que ustedes ven, igual. Y yo pues prácticamente igual, porque sabes Miguel Ángel, yo estoy en forma, que no me sobra ningún kilo y que el glóbulo mío es acero para los barcos gracias a Box in House, que además tenéis promociones impresionantes. Exactamente. Que promociones. A mí no me hace falta, porque yo sabes que yo estoy perfectamente bien. Se te ve muy bien, se te ve muy bien. Yo estoy en un momento de... estoy para echarme arroz, de lo bueno que estoy ahora mismo. ¿Qué promociones tenemos, Miguel Ángel? Nosotros lo que estamos haciendo, sobre todo en tema de las clases personales, cuando la gente coge bonos de 10 clases, le estamos regalando una, por lo menos estamos ahí. Después cuando tenemos a personas que quieren entrenar en pareja, que tenemos unas cuantas parejas que están entrenando también, les hacemos descuentos por 5 euros más de lo que estén pagando por la clase, pueden entrenar los dos. Y la verdad que eso, o la pareja, o un amigo o una amiga. Lógicamente, porque tenemos hombres, mujeres, tenemos clientes de todo tipo. Y, bueno, en conclusión, que cualquier cosa que necesiten, si alguien quiere saber un poco mejor los precios, que te llamen y te hagan el presupuesto. Exactamente. Nosotros hacemos el presupuesto según la zona, porque somos tres entrenadores a día de hoy y, bueno, nos vamos desplazando porque tenemos clientes por todo Madrid. Tenemos clientes desde Aravaca, que es la otra punta, Arganda, Payecas, Coslada, Parla, Getafe... Sí, vamos, que poco a poco vais abarcando todo lo que la gente lo pide. Y también tenemos que cuadrar, lo bueno es que tenemos un horario bastante, bastante, bastante extenso, porque ya que somos tres personas las que estamos trabajando en ello, nos podemos amoldar bastante a la hora del cliente. Y todos los niveles. Todos los niveles, desde el principio, gente que, por ejemplo, tenemos clientes que nunca habían hecho deporte en su vida, y literalmente en su vida, llevan ya un añito con nosotros y han notado cambios drásticos en un año, se le ha visto mejora en el físico y mejora en la técnica bolsística. Y en principio todo esto lo estás haciendo con, me dices, con dos compañeros tuyos y... Dos compañeros, estamos haciendo una chica. Vamos a enviarles un saludo, hombre, a los compañeros. Sí, por eso te lo mandaba, a los compañeros tuyos y les quiero saludar, como se llaman los amigos. Alejandro Bonilla y Sandra Pires, y ahora estamos formando otro chico que es el hermano de Sandra, que la verdad que poquito a poco va creciendo la familia. Va creciendo porque, bueno, aparte somos todos competidores en el ámbito del boxeo, y estamos todos ya, todos tenemos título de entrenador, y la verdad que nos va, por ese aspecto estamos bastante contentos. ¿Y cómo contactan contigo? Tenemos o el teléfono, que lo puedo facilitar por aquí, que es el 645-426646, 645-426646, y mi nombre es Michel, o si no también por la página de Facebook, que es Boxing House, y por Instagram también, que es box-in-house, que ahí estamos todo el día, tanto por las redes sociales como por teléfono, estamos todo el día disponibles. Es box, box, B-O-X, con B, B-O-X, in-house. Boxeo en casa, básicamente en español. Y si quiere usted que Michel o Miguel Ángel, que es el mismo, esté con usted en casa, pues ya sabe, el 676-8822-73. Ya saben, también, repito, por las redes sociales. Oye, una pregunta, Miguel Ángel, ¿qué tal se han portado los amigos de 6 Local Business? La verdad que de maravilla, nos han dado muchas facilidades para poder anunciarnos, y estamos muy contentos por poder aparecer en la revista. Y Marcos Limargo, hoy tampoco viene solo. No, hoy no, estamos aquí a escondito en la esquina. Estamos aquí a nuestro amigo, que... Frank Blanco. ¿Qué tal, cómo estás, hombre? Todo bien. Todo bien, todo muy cómodo. ¿Te has ido de vacaciones? No, la verdad que no. Todo lo que pasa, que Marcos Limargo no te da vacaciones para estar. Por ahora, no. Por ahora, nada, bueno, bueno. Oye, y también vienes muy bien acompañado, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama ella? A ver, sí. Lina Magallares. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí, pasando el rato, un momentito, aquí en la sintonía de Ota Cero. Oye, gracias por venir los dos. De nada. A ti. Adiós, adiós. Miguel Ángel, muchísimas gracias, hombre. Muchísimas gracias a vosotros. Por estar con nosotros y mucha suerte y, bueno, y en España ya saben que somos dos los que entrenamos y estamos hechos para el deporte. Somos dos. Somos fuertes. Miguel Ángel y yo, ya estamos. Viene de serie. Bueno, y Marcos un poquito también. Yo ya te he dejado. Gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, que tengáis buen día. Igualmente, Marcos Limargo, ¿cómo nos ponemos en contacto con Save Local Business? Pues en el 625-37-4866, en la página web, www.cppc-app.com o en las redes sociales. Vaya aplicación bonita la de CPC, Club Publicidad Pequeño Comercio. Vaya aplicación, vaya, cuántos quisieran, qué pedazo de aplicación. Qué revista. Soy protagonista, es Box in House. Box in House, ahí lo tiene usted. Box in House. Marcos, gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós. ¿Ahora escucha usted esto de Cppc? ¿Tienes un negocio y te gustaría recibir un impulso? Únete a Cppc, una app completamente gratuita destinada a la promoción del comercio local. Busca Cppc en tu Play Store, descárgate la app, anúnciate gratis y disfruta del único club pensado para ayudar a pymes y autónomos. Localízanos en Facebook e Instagram. Onda Cero, el 100 del sureste.